Saluda a Potichane y Chane 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 Hola, mi chicas. Yo tengo algo que ver. Mira, son los de Potichannel. Tenemos mil dólares que vamos a llevar por lo menos a Reiki. Mira, mi pregunta es, ¿de qué raro vais hablando? Yo sé que estoy muy bueno, pero ¿sabes lo que decían? Pues, no sé, a mí me lo hicieron en el Pericolón, que además yo me lo he gustado, pues toda la idea es. Bueno, mi pregunta es, ¿de qué raro va a conocer gente? ¿Sobre a la gente? ¿O es por regalar a las dos ellas? Bueno, ¿no? Acordadme a otro. Soy las mejores chicas. Lo voy a hacer yo un cartel igual. Gracias, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Botichannel! 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 De esta boca y cada vez igual. Yo me levantaba y... Y yo la ofuesto, no voy a tomar el café. No, 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 no. Tomarte regula, ¿no? ¿Os ha ido la potichona, en Chicago? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que vale? ¿Poticones? De Chávez, ustedes. De Chávez, sus vivilos, ¿eh? ¡Eeeeh, Chávez! Un besito, ¿no? ¿Algo? Un besito, un besito, un besito. ¡Luchando! ¡Muy! ¡Papate! ¡Muy! ¡El plano, macho! ¡Ele mayor jugador de Plano es un gran cuárez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.